La Sea Hotel Europe 2023 ya es historia y ha vuelto a dar un paso adelante en su consolidación como festival de la bicicleta. En esta edición el mayor salto lo hemos visto en la calidad de los expositores, con stands más trabajados, más grandes y más espectaculares que nunca. Y por supuesto con muchas novedades y material llamativo que poder ver y tocar en primera persona. Os traemos un resumen de algunas de las cosas que hemos visto en esta edición. Empezamos por Megamo, la marca que juega en casa, puesto que su sede está a pocos minutos de la sede de la feria, y traían novedades muy importantes. Entre ellas la llegada de la Megamo Native, que supone su debut en el mundo de las e-bikes ligeras. Han conseguido equiparla con el motor TQ-HPR50, seguramente el más deseado a día de hoy entre las e-bikes que buscan un peso competitivo. Tiene 150mm de recorrido trasero y, como puedes ver, tiene una clara inspiración en la Megamo Track, pero en este caso usa un sistema de expresión de tipo 4bar con punto de giro en las vainas. Algo lógico viendo el uso trail al que va destinada. En su stand tenían un montaje que dejaba la bicicleta por debajo de los 16 kilos de peso. Y junto a la Megamo Native llega la Megamo Vitae, su hermana gemela, en este caso sin motor. Una bicicleta que aún está más cerca de la Megamo Track a nivel estético y que viene a cubrir el segmento trail para el que busca una bicicleta lista para bajar al máximo, pero suficientemente ligera para hacer rutas. Una categoría de bicicleta que quizás no sea tan importante en nuestro país, como es el caso de la Track y el Cross Country, pero que ayudará mucho a la marca en su expansión internacional, en mercados donde este tipo de mountain bike son las más usadas. Y hablando de la Track, ¿qué os parece el nuevo color de su tope de gama? Megamo entra de lleno en este tipo de acabados de pintura que van mucho más allá de los colores lisos. Todo ello sin hablar del equipamiento de serie que tiene, con lo mejor de SRAM, suspensiones Fox Factory y potenciómetro incluido. Todo un sueño que, aunque sea gama alta, promete un precio competitivo dentro de su segmento. Scott era un punto de parada obligado, y la Scott Spark, personalizada para Nino Schurter y firmada por el propio corredor, era la atracción más llamativa de su stand, pero desde luego no la única. Estaban las recientemente presentadas ruedas Synchros Capital, otra obra de arte realizada íntegramente en carbono, replicando el proceso de construcción que usan las Silverton SL de Mountain Bike, pero adaptadas a las exigencias de la carretera y del gravel, porque están listas para ser usadas en gravel también. Las capitales L tienen un peso de solo 1170 gramos, la pareza, y usan una llanta de 25 milímetros de ancho interno, además de ser imponentes a nivel estético. También pudimos ver algunos de los nuevos colores de su gama 2024, y la que nos pareció más impresionante es esta Scott Addict Gravel, toda una pionera en la integración de elementos dentro del gravel, y que ahora cuenta con este espectacular color que no la hará pasar desapercibida. ¿Y qué nos decís de esta Scott Spark personalizada por Synchros? No se vende esta decoración, pero seguro que tendría su público. Scott también ha sido pionera en posicionarse en el mundo del e-gravel con la Scott Solace e-Ride, que usa el motor TQ y tiene una estética brutal tratándose de una e-bike. De vuelta a Synchros, su catálogo parece no tener fin, y en él encontramos una completa colección de bolsas para todos los gustos y necesidades. Parece que ya no queda ninguna marca que no ofrezca este tipo de productos, pero en el caso de Synchros, estamos ante bolsas muy, muy trabajadas, listas para competir con marcas dedicadas únicamente a este tipo de producto. También echamos un vistazo a la gama Bolt. Su Bolt Linking de Trail y su Bolt Unplugged de Enduro han pasado por SMTV, y podéis consultar los test de ambas si queréis más detalles. Solo os podemos decir que son dos auténticas obras de arte repletas de detalles únicos. Bolt va camino de ser una marca de culto, y es algo que se está ganando a base de innovación y buenos productos. Nos alegramos de que Scott no haya comprado la marca, o no solo la haya comprado, sino que le haya dado aún más recursos para seguir mejorando. Y dentro del mismo grupo también está Bergamón, una marca con interesantes bicis de Gravel, como esta y Gravel de carbono con motor TQ, o si prefieres las musculares, pues esta Gravel convencional con el característico toque de color en la horquilla que suelen usar Bergamón en sus modelos. Donde había una novedad, y bastante gorda, era en MMR. Mostraban su MMR Kiten, que ni tan siquiera se dio presentada. Se trata de su primera e-bike ligera, y ha confiado en el nuevo motor Bosch SX Performance, la última creación de Bosch, y que, a decir verdad, está a medio camino entre los motores más ligeros y los full power. Lo que destaca de la MMR Kiten es que es la primera e-bike de MMR que es fácilmente reconocible como una MMR. Cuenta con el triángulo en el soporte de amortiguador que tan popular ha hecho la MMR Kenta. De hecho, es una MMR Kenta supervitaminada. Una bici de estilo tray con cuadro de carbono y acabados muy cuidados. Siguiendo en MMR, hace unos meses que pudimos probar su nueva Gravel, la MMR X-Tour. Una gran opción de bicicleta de Gravel con una estética fina y elegante, integración de cables y con una base que nos permite sacarle partido, como bici racing o como bici aventurera, según como la equipemos. Ahora hemos podido ver este nuevo y espectacular color, que a nuestro gusto le sienta aún mejor que el verde del modelo que probamos nosotros en su día. Y ojo que la equipan de serie con transmisión MULLE, es decir, con cassette y cambio de mountain bike. Una tendencia completamente al alza en el Gravel. Quienes no paran de dar pasos adelante son Rockrider. Solo basta echar un ojo a su equipo de competición, sus resultados y su imagen. Poco a poco están logrando darle la vuelta a la imagen de la marca y parece que lo mejor está por venir. Recientemente nos mostraron su gama de device full power con unos precios súper competitivos. Pero es que también están listos para entrar en el trail y en enduro con modelos de carbono y con precios rompedores. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí tenéis esta Rockrider Phil 900S con cuadro de carbono de 140mm de recorrido, ruedas Mavic, suspensiones Rockshop Bike y Deluxe Select Plus por menos de 3000€. Pero lo gordo y rompedor desde nuestro punto de vista será esto. La Rockrider 940S. Sí, la has visto en el polen de la Copa del Mundo de Cross Country. Es la doble que está usando el equipo como prototipo y ya empieza a tomar forma como producto final. Y vaya producto. Un cuadro y basculante de carbono espectacular con unas líneas mucho más estilizadas que su modelo actual de doble suspensión de Cross Country. Una trabajadísima violeta de aluminio, 120mm de recorrido. Su habitual apuesta por las vainas marcadamente asimétricas. Cable al interno por la dirección, puntera SRAM UDH y en este montaje, con SRAM GX Eagle T-Type, suspensiones Rockshop y ruedas de carbono Reynolds por 4.499€. Otro pequeño bombazo de Rockrider. Eso sí, tener paciencia porque no hay previsión de que llegue al mercado hasta la primavera de 2024. Vale la pena acercarse al stand de Gas Gas para contemplar lo que será su nueva e-bike. La misma que ha estado usando Alex Marine y que ha pilotado hasta el pollo de la Copa del Mundo de Enduro. Un cuadro de carbono con lo que parece ser el futuro motor de SRAM, que es un salto cualitativo enorme dentro de su catálogo. Una bicicleta con la que dar un paso adelante en el mundo de las e-bikes. Además, la marca se está abriendo a su comercialización en tiendas de bicis, tras un tiempo centrada solo en su presencia en las tiendas de motos. Su marca hermana, Usbarna, tiene todas sus e-bikes a la última y con una estética fácilmente reconocible. Apuesta por el motor con una marcada rotación en su punto de sujeción entre su larga vista de detalles. Tiene modelos trail y enduro y entre la propia Usbarna y Gas Gas cubren cualquier necesidad dentro del mundo del e-mountain bike. Lo que quizás no sabías es que Feld también pertenece al mismo grupo empresarial que Gas Gas y Usbarna. Es una marca mítica con un pasado glorioso en el mundo de triatlón y parece que están listos para devolverla al lugar que ocupó en su momento. Ahora mismo tiene una bicicleta de gravel muy interesante. La Feld Breed es una gravel marcadamente racing. Su cuadro de líneas aéreo la delata. Con cierre de asilo integrado y unas formas que la hacen fácilmente reconocible, tiene un generoso paso de rueda que permite usar neumáticos de hasta 50 milímetros. Y ya lo veis, cuenta con una presencia imponente. Un stand de parada obligada era el de Bicimax. De hecho, era uno de los stands más espectaculares de la Seattle Europe. Y no es para menos viendo las marcas que tienen en su cartera. Santa Cruz y Cervelo son dos de las firmas más deseadas del mercado a día de hoy. Y además tenían novedades importantes. Pudimos ver en persona por primera vez la nueva Santa Cruz Heckler SL. Su primera e-bike ligera con motor fazúa y con estética genuinamente Santa Cruz. Esta es la tercera e-bike de Santa Cruz, tras la Heckler y la Bulli, que también se podían ver en su stand. Las bicis musculares tenían el espectacular y llamativo color verde que estrena la Santa Cruz Blur, que se suma al resto de colores originales que ya tenían desde su lanzamiento. Y la nueva Santa Cruz Stigmata. Acabada de salir del horno, con la llegada del compartimiento en el tubo diagonal para almacenar repuestos como una de sus novedades más relevantes. Aquí la veis equipadas con bolsas de Evoque. Bicimax se ha hecho con la distribución de Evoque para España, así que suma otra marca de prestigio a su oferta. Además de sus bolsas, tienen el llamativo sistema de airbag para ciclistas, que aunque sea muy caro a día de hoy, es un viaje al futuro de la seguridad al montar en bicicleta, especialmente en entornos urbanos. Y si buscas una doble de cross country elegante y con clase, la nueva Cervelo ZFS5 te convencerá. Las imágenes hablan por sí solas, claramente inspirada en la Blur, tiene muchos pequeños detalles que la diferencian de ella. Entrada de cables por la dirección, un peso más contenido, un basculante con una línea diferente y una geometría distinta. Cervelo también es muy fuerte en el gravel, donde su áspero 5 está en el grupo de las bicis más deseadas de la modalidad. Y muchas novedades en el stand de Vaso y Lee Kogan, ambas marcas del mismo grupo. Han creado una vasopalta personalizada para el próximo campeonato del mundo de gravel, que se celebrará a pocos kilómetros de su sede. La vasopalta es una joya de gravel repleta de detalles impresionantes, desde su cierre de sillín integrado con un sistema de filtrado de vibraciones, a las herramientas integradas en el eje de la rueda de la forma más minimalista que puedas imaginar, o su potencia propia, completamente integrada con las líneas del cuadro. Y un detalle es su horquilla aero, que al girarla, muestra la bandera de Italia o la del mundo en este caso. No hay dudas de que los italianos tienen mucho gusto para el diseño. Esta decoración impresionante, que simula el mármol, se podrá comprar en edición limitada y bajo pedido antes del próximo mundial de gravel. Así que si quieres una bici de gama alta única, esta es una buena oportunidad. En gravel también tienen la vasoptera, un modelo de aluminio con carácter más aventurero y con un sistema de filtrado de vibraciones con punto de giro real en la parte trasera. Estrena nuevos colores y está lista para cualquier desafío bikepacking que te pase por la cabeza. En mountain bike, su Lee Kogan Rampage Innova, con la que han ganado la última copa del mundo gracias a Leonardo Paez, va a recibir una actualización en los dos mini amortiguadores que integran la parte trasera. Y atención, actualizarán de forma gratuita el sistema a los clientes que ya tengan la bici con la primera versión de esos mini amortiguadores. Todo un detalle. Así que aquí podéis ver cómo trabaja la flexión del carbono. Y también la impresionante edición limitada creada como homenaje al propio Leonardo Paez. En Orbea se podía ver la radical Orbea Alma configurada con horquilla rígida Spirit con los colores de campeona de Europa. David Campos ganó el europeo de Short Track apostando por esta configuración. Una rígida total con la que exprimir las fuerzas al máximo. Y como no, también una muestra de lo que se puede hacer con su programa de personalización mayo, con los colores de esta ría hoy. Ya lo enseñamos en el reportaje de Eurobike, pero la nueva Caterine Imagina Scar PSX, su nueva EVA Glicera con montajes de 16 kilos, era la máxima atención en el stand de la marca austríaca y os traeremos más cosas sobre ella pronto. En Shimano nos llamó la atención el montaje de esta S-Works Epic World Cup con Shimano XTR, creada en colaboración entre Shimano, Specialized y Bicilab, en un montaje que no existe como bicicleta de serie dentro del catálogo de la marca americana. Y también se podía ver el nuevo Shimano FR-X de 12 velocidades, que probamos recientemente. Canyon tenía un super stand, como en prácticamente todos los eventos a los que acuden, y lo que más nos llamó la atención es ver cómo justo Eras pintaba a mano esta Canyon Grid. Factor, que sigue buscando su hueco en el mountain bike. Tenía un nuevo montaje para su factor Lando de doble suspensión, es este que veis en las imágenes, pero que además llevará el nuevo grupo SRAM T-Type. Pero si hablamos de stands espectaculares, el de Gobic se lleva la palma. Es increíble la historia detrás de esta marca española, su impresionante crecimiento y la brutal gama de prendas que tienen a día de hoy. Justo aquí se podían ver las primeras prendas de su colección de otoño-invierno. Además, tienen una enorme presencia en competición. Por ejemplo, en mountain bike cuentan con cuatro equipos tops mundiales. Fina es una marca de sobra conocida por sus bicis Urban y Gravel, y ahora entra en el mundo de las e-bikes. Aquí tenéis su primera mountain bike eléctrica, con el potente motor Polini y cuadro de carbono. Pronto extraeremos más detalles sobre esta bici. Y obviamente, el Gravel sigue siendo el eje de su colección, y la fina tarocó su modelo tope de gama, con cuadro de carbono y nuevas decoraciones. Nos pasamos al mundo de los complementos y accesorios, y estad muy atentos a la colección de ropa Flañi de Castelli, basada en una composición de tejidos de tres capas y creada pensando en los usuarios adicionados y no en los profesionales. Eso significa que han sacrificado protección frente al agua para ganar en ligereza y que han dotado a estas prendas de un diseño menos ajustado y más cómodo. Visualmente veis que son prendas que transmiten calidez, pero lo increíble es su peso. Para nosotros la prenda estrella de esta colección es el nuevo chaleco, que aunque como veis parece que vaya a abultar mucho, se puede plegar y cabe perfectamente en el bolsillo trasero. Han hecho el cuello redondo pensando en que irá con una capa inferior, que ya puede tener el cuello alto, de forma que no se solape, como pasa con otros modelos. Anuncian un nivel de producción contra el frío, superior a un chaleco perfecto, y todo con un peso muy inferior de prácticamente la mitad. Cefal ha creado una mochila de hidratación de corte Rattin, muy ligera, con su propia bolsa de hidratación de 2 litros y buscando la mejor ventilación posible. Es una mochila ideal para carreras largas de un día. También presentan una nueva herramienta que se integra en el manillar. Ya sabéis que la integración de herramientas es una tendencia más que consolidada. Y como no, el hermano de carga lateral del exitoso portavidón Z2 Pulse. También hecho en carbono, también con un peso bajísimo y también con un look muy cuidado y un precio muy competitivo. Sin olvidar su Bike Taxi. ¿Necesitas remolcar a un amigo? Esta es la solución. Ideal para usarlo con niños o como medida de emergencia en grupetas de bikers. Olinx mostraba toda su gama de horquillas y amortiguadores de cross country, acabada de llegar al mercado. Un producto ideal para nuestro país. La horquilla de cross country tope de gama, la RXC34M1, cuenta con una versión con corona y tubo de dirección de carbono. Barras de 34 milímetros y versiones de 100, 110 o 120 milímetros de recorrido, con menos de un kilo y medio para la versión más ligera. Cuentan con bloqueo remoto y funcionamiento de tres posiciones, tanto para las horquillas como para los amortiguadores. Y por primera vez, pudimos ver y usar el mando remoto de tres posiciones, con un funcionamiento muy nítido y claro y un tacto muy similar al que tiene un mando Twinlock. Otra novedad que pudimos ver en directo por primera vez es el manual de Gravel con acoplas integrados de FSA, el ProWin AGX, que es la respuesta a una petición del propio Gravel, especialmente para retos de larga distancia y para competiciones multidía. FSA ha entrado con fuerza en los equipos y patrocina al Cannondet, que está usando sus nuevas ruedas de carbono. En zapatillas, Coca da un salto enorme como marca. Su catálogo ha crecido y ahora tiene modelos de Mountain Bike para todos los gustos. Son zapatillas diferentes, con una estética propia y única, muy buena relación, rendimiento, comodidad y el uso de materiales de primera. Para 2024 llegan nuevos colores y modelos que seguro que les permiten seguir creciendo. Quienes tienen una gama de zapatillas espectacular son Fizzic. Su modelo de tope de gama para Mountain Bike y Gravel, las Fizzic Vento Ferox Carbon, han pasado a ser de las más vistas. Loana Alconte, Pauli Ferran Prevot, Lachlan Morton, Alejandro Valverde, entre otros, las usan. Pero su gama tiene modelos para todos los precios y modalidades. Como en Shimano, con su gama alta, la familia S5, completamente consolidada, han pasado a trabajar en modelos de modelos de precio más contenido y tenían novedades en zapatillas para trail o gravel económicas, con cierre de vial giratorio o velcro, que también va ganando protagonismo de nuevo en muchos modelos. Y con este resumen de la Sierra del Europe ya podréis ver por dónde van los tiros de sector en cuanto a novedades con las e-bikes y el gravel como motores de los nuevos lanzamientos de las marcas, que cada vez diversifican y hacen más específicos todos sus productos.